Muy buenos días amigos, le estamos transmitiendo desde el fraccionamiento Jardines del Sol en Valle de Banderas, en San José del Valle, donde pues es un momento de reportar a una persona atropellada, una persona lesionada por atropellamiento, sobre la avenida Ave del Paraíso, pues aquí al arribar los elementos de presión civil y bomberos junto con tránsito municipal se dieron cuenta de que efectivamente aquí estaba la persona lesionada, una mujer, una persona de sexo femenino, la cual pues ahorita en su momento está siendo atendida por los paramédicos, está siendo atendida por los paramédicos de presión civil, quienes pues ya la inmovilizaron y en ese momento la van a subir a la ambulancia. En estos momentos ya la están abordando a la ambulancia en la unidad PS09. una persona de sexo femenino, la cual comentan que fue atropellada. Con la información que tenemos hasta el momento vamos a pues recabar más información para darles a conocer, darles a conocer. La mujer va a ser atropellada en la ambulancia PS09, hospital del Tondoroque, para cirugía atropellación médica, se trata de una persona atropellada, es el reporte de la persona atropellada, la cual pues ya fue auxiliada por paramédicos de presión civil. En la aeropuerto de la Alvostra, todos esos momentos ya la va a poder canalizar, hasta el final de su momento que usted ve desde el tiempo que hace kesem ، Bueno, pues este, al parecer esta es la camioneta, una camioneta de Chevrolet azul, en placas JS 65582 del estado de Jalisco. Persona atropellada, le comento, ella fue trasladada a recibir la medición a un hospital por parte de paramédicos de protección civil. Esa es una camioneta Chevrolet, la cual comentan que arrolló a la mujer que viene en esa ambulancia allá a bordo y que está haciendo trasladar a recibir atención médica. La S128 de la Policía Municipal se hace cargo de tomar nota junto con los oficiales de la Policía Vial en la unidad PB145. En un momento le damos más información. Soy José Luis Preciado, informándole para los seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenos días. Gracias.